5 lugares que tenés que conocer en Mendoza. Guardate este reel si pensás visitar esta provincia. 1. San Rafael, con su imperdible cañón de la Tuel y embalse a Valle Grande. 2. Tunuyán, no te podés perder el manzano histórico y el trekking El Chorro de la Vieja. 3. Potrerillos, perfecto para disfrutar de la naturaleza. Estate atento a la vista con la que te recibe cuando cruzas el túnel. 4. Vallecito, hermoso paseo por alta montaña. Recomendamos tomar un chocolate en el refugio. 5. Ruta del Vino, no te podés ir de Mendoza sin visitar algunas de sus más de 600 bodegas. Incluyen visitas guiadas y degustaciones. Seguinos para más data de viaje.